Oh, dímelo, oh, ámelo Quérenlo, gocéalo Oh, dímelo, oh, ámelo Y ya no hay vuelta atrás Hagan un cabina PM Ahora quiero un JTM Uno que brille, uno de serie Uno con clase, la T7 Ahora me invita a competir Ella es amatura, que limpia el D Si lo prendo empieza a levitar Ella quiere que lo haga fácil Me ve como su king Manoteo como Lupin No me interesa tu groupie Ellos están siempre looky Ya no quiero ni volar No entiendo qué pasa en lo medio Tal vez me aleje un poco de ellos Tal vez ahora me muestro sincero Tal vez ahora puedo recordar Oh, dímelo, oh, ámelo Quérenlo, oh, quérenlo Gózalo, oh, dímelo Oh, ámelo Y ya no hay vuelta atrás Me pego al pasar de la mina Ella quiere que se lo repita Ella sabe muy bien, ya está lista Una bruja con bolas de cristal Cuando nos rozamos a cachispa Siempre fui primero en esa lista Me encanta cuando me dejas pita Dime cuando la ropa te quitas Me encanta cuando me haces dudar Ahora lo único que veo Es tu movimiento lento Bajo la luz de Teneo Me espero que salga el sol Cuando sueño sigo atento A que llegue ese momento Vamos, mami, estoy sediento Quiero escuchar tu voz La luz de Teneo